Conmoción en el fútbol por el repentino fallecimiento de un jugador de 23 años de edad Un triste fallecimiento ha generado una gran conmoción en el mundo del fútbol, principalmente en Japón y Brasil. El jugador profesional, Riguler Oliveira, de solamente 23 años de edad, quien se desempeñaba en el Shounan Belmar de la Primera División Nipona, falleció en la madrugada de ayer de forma repentina. Según medios brasileños, sufrió un infarto, aunque desde su club han comunicado que aguardan una autopsia. Y el jugador brasileño de la Liga Japonesa de Fútbol, Riguler Oliveira, ha fallecido con apenas 23 años por causas por ahora desconocidas. En estos momentos estamos esperando a los resultados de la autopsia, publicó en un comunicado el club Belmar, donde jugaba el centrocampista brasileño, quien al parecer falleció de forma repentina el día de ayer. Lamentamos profundamente su fallecimiento repentino, expresó el club de la Primera División Nipona, en el que militaba el futbolista brasileño desde el año 2020, tras llegar al archipiélago asiático en 2019 y pasar por varios clubes japoneses, como el FC Miyazaki o el FC Osaka. En su país natal, Oliveira jugó en el Cortiva en 2015, en el Atlético Paranaense en 2016 y en el Inter de Porto Alegre en el año 2018. Cabe resaltar que también jugó siete partidos en la selección sub-17 de Brasil. Paranaense, Coritiba e Inter le dedicaron unas palabras a su círculo íntimo. Atlético Paranaense ofrece solidaridad a todos los amigos y familiares de Riguler, quien falleció hoy. Riguler defendió nuestra camiseta en inferiores y actualmente jugaba para Shannon Belmar. Le deseamos toda la fuerza en este momento difícil, dijo al reciente campeón de la Copa Sudamericana. Miles de hinchas de sus clubes anteriores también lamentaron la pérdida y lo despidieron en las redes sociales con diferentes mensajes hacia su familia. Paz en su tumba.